Comiendo, dice, de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía, dice, como a una hija. Versículo 4. Y vino, dice, uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó, dice, la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice, se encendió el furor de David en gran manera y contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal quiso es digno de muerte. Y debe pagar, dice, la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, dice el versículo 7. Dijo Natán a David, tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te diré, dice, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. En tu seno, además, te diré, dice, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, la historia nos relata que vino uno de camino. Que llegó al hombre rico, bendito sea el nombre del Señor. Pero que el hombre rico, mi amado hermano, dice que tenía muchas corderitas, muchas, muchas ovejas y muchas vacas. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe de que el rey David, en aquel tiempo de los reyes, ellos podían tener las mujeres que ellos quisieran. Tenía muchas mujeres, las concubinas, las criadas de las esposas de ellos, también podían ser de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Más sin embargo, mi amado hermano, la historia que Natán le relata, es que él no quiso tomar de aquellas que él tenía a disposición. Sino que él quería tomar de algo que no era de él, de algo prohibido. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice el encaminante, mi amado hermano, era el mal espíritu de pecado, que había llegado a visitar a David, para que pecase contra el Dios soberano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mi amado hermano, y la historia que Natán le relata, dice que hace indignar a David, de la forma que Natán les pone el caso. Más sin embargo, él no se imaginaba tan siquiera que la historia se refería a él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque saben, mi amado hermano, yo siempre he dicho esto y lo digo una vez más. La gente siempre anda viendo en qué alguien está fallando. La gente siempre anda viendo en qué puede sacar ventaja de otro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muy pocas veces, mi amado hermano, vamos y meditamos en la vida de nosotros. Muy pocas veces vamos y decimos en qué yo estoy fallando. En qué será para mí la palabra. Ahora, muchas veces pensamos que es para el que está al lado, es para el que está al frente, es para el que está atrás. Pero muy pocas veces pensamos que la palabra está tratando con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y alabamos Jesús. ¡Aleluya! Mi amado hermano, y a David le pasó lo mismo. ¡Aleluya! Se indignó tanto, dijo, ese hombre es digno de muerte. ¡Aleluya! Y que pague cuatro veces más. ¡Aleluya! O sea, mi amado hermano, y es que David era un hombre bastante justo. ¡Aleluya! El problema es que se descuidó y el enemigo le tomó ventaja. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, por eso es el serio problema de estar descuidado. ¡Aleluya! Es el serio problema que enfrentamos los cristianos. Usted puede haber sido un cristiano tremendo. Un cristiano, mi amado hermano, que cuando usted predica la palabra, las almas se convierten. Que los enfermos se sanan. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando usted ora, mi amado hermano, se derrama el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si lo descuidamos y le damos lugar al enemigo, el enemigo toma ventaja. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Mi amado hermano, y Natán le relata aquella historia a David. David se indigna tremendamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero lo más tremendo es el carácter que tiene el hombre de Dios. Y le dice, ese hombre eres tú. Alabado sea el nombre del Señor. No era fácil, mi amado hermano, ir ante un rey y decirle, amonestarle su pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más cuando David creía, mi amado hermano, que su pecado ya había sido cubierto. ¡Aleluya! Él pensó, todo se quedó ha sido más. Nadie supo que yo di la orden para que mataran a Uriya. Nadie supo que me metí con su mujer cuando él aún vivía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué la tomó cuando él ya había sido muerto? Su esposo ya había sido muerto, ya era viuda. ¡Aleluya! Ya era legal. ¡Aleluya! Yo sé el nombre del Señor. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor cuando se presenta una pareja hasta que la muerte lo separe. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Así es que si usted se metió en ese problemita, tiene que lidiar con él. ¡Aleluya! Porque todavía está en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Amado hermano y... ¡Aleluya! David estaba ahí. Me imagino que ya era un poco contento. Quizás ya se le había olvidado aquel problema. Mas sin embargo, dice que... En un pasaje, en un salmo, dice que cuando el hombre que incubre... Dice que cuando incubrió su pecado, sentía dentro de él, dice que sus huesos se envejecían. ¡Aleluya! Y que no había libertad, que había una angustia terrible en él. ¡Aleluya! Pero me imagino, mi amado hermano, que con el tiempo el hombre olvida. ¡Aleluya! El ser humano con el tiempo, más cuando él es que ha hecho algo malo, se le olvida. Pero al que le han hecho, a ese sí no se le olvida, ¿no? ¡Aleluya! Porque aquel quizás sigue teniendo las cicatrices marcadas de lo que le pasó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y se le hace difícil perdonar. Se le hace difícil tener aquella paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Que ustedes ya, ya, al nomás escuchar, mi amado hermano, el encabezamiento del mensaje, se dan cuenta de qué se trata. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mi amado hermano, el salmista David se encontraba, se encontró tan turbado, cuando aquel hombre le declara que ese hombre era él el que había cometido tal cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y David, mi amado hermano, se frustra tanto, pero ahí sale el hombre humilde también y dice, pequé yo contra Jehová. ¡Amén! Y reconoce sus pecados, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que este hombre, en este pasaje que hemos leído, él expresa esas palabras que el Señor le pueda escuchar a él, cuando él clame a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminando ese salmo, bendito sea el nombre del Señor, él expresa esas palabras. En paz me acostaré, si asimismo dormiré, porque solo tú Jehová me hace vivir confiado. Mi amado hermano, pero imagino yo que cuando David estaba en esta situación, no podía expresar aquellas palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, mi amado hermano, a veces, cuando alguien predica o cuando alguien canta, le dice a todo el pueblo, levanten las manos y adoren a Dios. Mi amado hermano, y es bueno y es bonito, pero sabía usted algo, que hay gente que aún dentro de las congregaciones no pueden levantarse. En su mano, para adorar a Dios, porque hay algo que le dice, alguien te está viendo. Alguien conoce tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Y si levantan la mano, ¿qué van a decir? Pero mi amado hermano, cuando usted ha venido a la presencia de Dios, cuando usted se ha humillado delante de Dios, y usted sabe, mi amado hermano, que no tiene de qué lo pueda señalar el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. A usted, sin que le digan que levante la mano, usted comienza a levantar las manos y adorar y a glorificar el nombre del Señor. Y usted comienza a sentir algo bonito, algo maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Algo, mi amado hermano, que no lo venden en el 7-Eleven. Algo que no lo venden en el CDS. Sino algo que se consigue, mi amado hermano, cuando usted va a la presencia del Señor. Cuando usted postra a sus rodillas, delante del Dios soberano, delante del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, pero es tiempo de que pongamos atención a lo que está sucediendo. Sabe de que la gente anhela tanto la paz. Pero el problema más serio es que ellos no la tienen. Ellos no tienen la paz. Los gobiernos, mi amado hermano, por un lado, buscan las guerras y la dificultad de los pleitos contra las mismas naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, por otro lado, ellos están anunciando que van a buscar la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el problema es que no hay paz en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Y, amado hermano, a través de la palabra nos damos cuenta que aún en guerra, en tiempos difíciles de guerra, mi amado hermano, se puede vivir en paz. Cuando usted goza de la paz verdadera. Cuando la paz de Jesucristo ha llegado a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Poderoso Dios, aleluya. ¿Sabe de qué? ¡Aleluya! En los tiempos de la guerra que vivió nuestro país. ¡Aleluya! Yo admiraba a mucha gente, mi amado hermano, que a veces andaban hasta descansos. ¡Aleluya! Y usted los iba a ver con una gran sonrisa. Aquella gente alegre. ¡Aleluya! Y les decían, no se vayan porque ahí hay retenes y los van a matar. Ellos decían, no importa, nos vamos. ¡Aleluya! Y pasaban. ¡Aleluya! Porque ellos, mi amado hermano, tenían paz en sus corazones. A pesar de que el país estaba en guerra, que había una guerra declarada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en ellos había paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y eso es lo importante, mi amado hermano, que la paz del cristiano no depende de cómo el mundo se esté moviendo. Es cierto, mi amado hermano, que las pruebas, que las luchas y que las dificultades muchas veces quieren obstaculizar, mi amado hermano, que usted le dé la verdadera alabanza al Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted, mi amado hermano, vive en esa paz que Cristo nos ha llamado a vivir. Bendito sea el nombre del Dios soberano. ¡Aleluya! Mi amado hermano, ¡Aleluya! Y cuando hablamos de ese tema, es algo tremendo porque la Biblia lo contradice. Dice que cuando el hombre diga paz y seguridad en la tierra, entonces cuando viene la destrucción repentina, alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, si usted recuerda bien, en los tiempos de la guerra en nuestros países, la gente vivía más segura, vivía más confiada, pero llegó esa ventana paz que el hombre llegó y se puso peor la cosa. Antes la gente, yo bien recuerdo, la gente vivía supuestamente seguro, cerraron una puerta y la puerta era de Caña de Maicillo. Caña de Maicillo, si hubo un ternero o un cerdo, si arrimaba aquella puerta, se la llevaba. Ya no digamos un ser humano llegaba, la arrancaba. O el machete solo le cortaba el pedacito de lazo, decimos nosotros, con una puerta. Y lo cortaba y eso se engaía solo. Pero la gente, mi amado hermano, tenía la confianza y la demás gente tenía el respeto de no llegar a tocar aquello que era una propiedad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora, mi amado hermano, la gente supuestamente, el país está en paz. Y la gente vive con puertas de hierro bien cerradas y aún así les roban. Entonces se meten, no hay paz entonces. Entonces está peor que antes. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, pero lo importante en este caso, que habla la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la paz verdadera, solo la trae el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Capítulo 14. Versículo 27. Gloria a Dios, Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Dice, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se esturbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era mi amado hermano, el Señor Jesucristo. Hablando a sus discípulos. Y les habla, mi amado hermano, que la paz que él da, no es como la paz que el mundo da. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el mundo ofrece paz, mi amado hermano, por un lado. Y en otro lado, ofrecen guerra. Pero el Señor Jesucristo, les dice, no se esturbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la gente, mi amado hermano, cuando oye decir de guerra, la gente se alarma. Porque sabe que detrás de la guerra vienen las muertes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gente se esturba. Porque la gente, mi amado hermano, y aún como cristiano muchas veces, quiere que les hable de tantas cosas. Pero no quieren que les hable de ese tema de la muerte, que es la mera realidad. De todas las cosas que el ser humano, tiene bien segura, o tenemos bien segura, usted la muertes. Sabe de que hay gente, de que se hacen planes para muchos años. Para muchos años. Y dicen, dentro de tantos años, dice, esta y esta cosa va a estar funcionando. Y qué bonito, porque a veces sucede. A veces dicen, dentro de tantos años, quizás ya, ciertos alimentos, no se van a ajustar, por la cantidad, de seres humanos, que van a ver. Pero, ¿quién le garantiza eso? Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, porque nosotros, vivimos el día a día. Más sin embargo, como cristianos, como personas, debemos también, mi amado hermano, programarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y debemos de pensar, en la área material, como si Cristo todavía no viene. Pero que es algo espiritual, dice el apóstol Pablo, que le debemos de esperar, como si viniera el mismo esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, eso vale decir, que el hecho de que usted venga algo, no es motivo, para que usted le deje de servir al Señor. El problema es que muchas veces, la gente, cuando tiene, mi amado hermano, muchos bienes, se olvida de Dios. Amén. y se ocupa, en querer, en querer hacer, aumentar lo que ya tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mi amado hermano, que mucha gente, se aflige, cuando oye decir de guerras, porque piensan, que van a morir. Y la pregunta es, lo que han guardado, lo que tienen, de quién será. Amén. Como le dijo, el Señor Jesucristo, aquel hombre rico, que el hombre rico, dice mi amado hermano, que derribó su granero, y dijo, lo bajaré más grande, y meteré todo lo que pueda ir. Alabado sea el nombre del Señor, a ver a cuánto dejó sin comer ese granero. Porque sabe que muchas veces, extorsionan a la gente, los estafan, por querer hacer más dinero. Dice que derribó su granero, y hizo otros más grandes. Y comenzó a llenarlos. Y cuando los llenó, se gozó, porque había logrado su propósito. Y no le dio gracias a Dios, por lo que había logrado, sino que, le dio un mensaje automático, a su alma. Y le dijo, alma mía, muchos bienes tienes acumulados, para muchos días. Gózate y regocijate. Y le surgió la respuesta, y esta noche viene por tu alma, y lo que ha ganado, de quién será. Alabado sea el nombre del Señor. Y amado hermano, es importante mantenerse, en el enfoque, espiritualmente hablando, bendito sea del Señor, de poder obtener, de poder tener, mi amado hermano, esa paz, con todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi amado hermano, quiero que vaya conmigo, al mismo evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te adoramos Jesús, aleluya. Grande Dios. 20, 19 dice, cuando llegó la noche, dice, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, dice, cerradas, en el lugar donde los discípulos, estaban reunidos, por miedo, de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de él, y puesto en medio, les digo, paz a vosotros. Mi amado hermano, los discípulos, también estaban curvados, por lo que había pasado. Pero mire, cuando ellos estaban con miedo, bendito sea el nombre del Señor, aparece el Señor Jesucristo, y les dice, paz a vosotros. Qué bonito, mi amado hermano, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces usted está preocupado, por alguna cosa. A veces usted está pensando, ¿será que voy a salir de esta? ¿Será que voy a encontrar una salida, a este problema, a esta dificultad? ¿O será que, de esta enfermedad que estoy pasando, voy a salir con bien? Y surgen aquellas preguntas, mi amado hermano. Y quizás en ese momento, usted dice, no encuentro otra salida, y dobla sus rodillas, delante del Dios poderoso, y después, mi amado hermano, desde que usted ha clamado, por un momento al Señor, comienza a sentir aquella paz, aquella tranquilidad, que le dice, mi amado hermano, tranquilo, que todo ese problema va a pasar, bendito sea el nombre del Señor, y tú vas a seguir alabando, y glorificando, el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Los discípulos estaban turbados. No era poco lo que había pasado, mi amado hermano. Era algo tremendo, pero cuando las cosas aparecen más difíciles, cuando el problema, mi amado hermano, se hace más fuerte, es cuando la mano de Dios está más cerca de su vida, es cuando la mano de Dios está más cerca para dar respuesta a su problema, a su clamor, a su petición, alabado sea el nombre del Señor. Por eso el salmista David decía, responde, cuando a ti clavo, bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, es algo maravilloso, pero sabe de que, como cristianos, tenemos un reto grande cada día, porque sabe de que, por ser cristianos, muchas veces vamos a ser odiados por la gente. Por predicar la verdad, mi amado hermano, mucha gente no nos va a querer, alabado sea el nombre del Señor. Pero, el Señor, el apóstol Pablo le dice a los romanos, en cuanto de vosotros dependa, procura, dice, tener paz con todos. Sin excepción de personas. Mi amado hermano, al tener paz con alguien, quiere decir, de que usted no tenga, rencor con aquella persona. Que usted no sienta odio, para aquella persona. Porque no sé si usted ha escuchado, hay personas que, aún siendo cristianos, dicen, yo a esa persona la aborrecí. ¿Sabe qué? Al profeta Micaías, también el rey lo aborrecía. Lo aborrecía, porque le decía la verdad. Y él nunca le profetizaba, lo que el rey quería escuchar. Y por ese simple motivo, él lo aborrecía. Y a veces hay cristianos, mi amado hermano, que, somos aborrecidos. Simple y sencillamente, porque, de alguna u otra manera, cuando vamos a esta palabra, mi amado hermano, a alguien va a agarrar. A alguien va a tener que agarrar. Porque Dios no va a enviar de gusto, la palabra, si agarra a mí, o la agarra a usted. Alábalo sea el nombre del Señor, pero que alguien se va a encontrar, lo va a encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sabe de que Dios envía su palabra, para lo que él la envió. Y para que haga lo que él quiere, que se haga en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, le mata, a estar en paz con todos. Pero dice con todos los hombres, ¿no piensa usted que una hembra puede tener dificultades? Que a la señora en la casa pueda tener una semana y no le va a hablar. No. El Señor Jesucristo dijo que, airados, pero no peguéis. Y dijo que el sol, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si en la mañana, eso quiere decir, que si en la mañana o en la noche, tuvieron dificultades antes de que el sol se ponga en la tarde de vuelta, usted tiene que estar reconciliado de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no, el sol ya se pudo sobre su enojo y eso va creciendo. Y después de un día, ya son dos días, después tres, después de la semana entera. Y ya por último le dice, duerme tú allá en la sala y yo en la cama. Y el cuarto. ¡Gloria a Dios! Y ahí se va haciendo más grande el problema. Anabal, ese es el nombre del Señor. Pero eso es, mi amado, lo que el enemigo quiere. Ese es lo que el enemigo busca. Porque, ¿saben? Dice la palabra del Señor, que si dos de vosotros, o pusiésemos de acuerdo acerca de algo, creyendo en el Señor Jesucristo, todo lo que pidiésemos al Padre creyendo en su nombre, lo recibiremos. Pero si usted está en desacuerdo con su pareja, que es la que tiene alado, alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, eso es el mensaje que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Roma. Dice, tengan paz con todos. Lo dice todos, hasta con los hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, quiero ir concluyendo con esto. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios 2, 14. Aleluya. Porque Él dice, nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno derribando, dice, la pared intermedia, de separación. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice Él, se está refiriendo, mi amado hermano, al Señor Jesucristo. Y al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al pueblo de Israel, primeramente. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella nación, mi amado hermano, que a pesar de que le habían rechazado, el Cristo de la gloria le seguía amando y seguía teniendo paz para con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que de dos pueblos hizo uno. Y entramos nosotros como el número dos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por ello, mi amado hermano, que aunque usted lo trate en qué es loco, qué es aquí, qué es allá, bendito sea el nombre del Señor. En esta noche estamos aquí en esta casa adorando y glorificando el nombre del Señor. En esta noche, mi amado hermano, nos podemos gozar porque ese aquel que se apareció para ser de dos pueblos uno, mi amado hermano, nos redimió. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que recuerde, mi amado hermano, que el llamado es a vivir en paz con todos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerde también que Lucas 12, 40, exhorta vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Y hasta aquí llega el mensaje en esta noche y dejo mi hermano Pastor. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Aleluya. En esta hora hermano, póngase el pie en esta preciosa tarde. Bendito Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor hermano por esa palabra tan maravillosa, tan gloriosa en esta preciosa hora. Dios nos ha hablado de manera especial, de manera grande en esta preciosa hora. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde hermano, queremos hacer la invitación siempre como siempre a los amigos de nuestro hermano Oscar quisiera esta tarde Aleluya. Aceptar al Señor. Reconciliarse con el Señor. Puedes pasar al frente si hay alguien que quisiera oraciones. En esta tarde venga al frente vamos a orar en el nombre de Jesús y el Dios de los cielos hará obra grande, poderosísima en nuestra vida. Cuando nosotros le creemos al Señor hermano, Dios hace cosas maravillosas. Dios bendiga a nuestra hermana que está pasante, que está preciosa hora. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias. En tu nombre Señor en esta hora le exaltamos y le adoramos de gran manera. Padre nuestro que esté en los cielos de los cielos en esta hora Dios mío venimos orando. Gracias. Venimos clamando Señor amado por la vida de nuestra hermana Margarita, señores. En esta tarde Señor amado reprendo Dios mío todo espíritu controlado todo espíritu Señor amado en esta hora para de todo pronóstico Dios amado de los médicos Señor en esta hora Padre celestial le reprendemos en el nombre de Jesús Nazaret Dios amado declaramos victoria Señor amado para nuestra hermana Señor en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Nazaret declaramos en este momento Dios mío Padre celestial Dios amado que todo Señor eterno pueda salir bien Señor eterno en esta preciosa y hermosa hora Padre celestial Dios mío declaramos poderes declaramos victoria Señor amado para su vida Señor en esta hora Padre las peticiones de su sierva Señor en esta hora sea contestada conforme su voluntad Señor en esta tarde se lo pedimos se lo rogamos en el nombre poderosísimo de Jesús Nazaret Padre muchas gracias Señor por la obra gracias por el milagro Señor en esta hora Padre celestial Señor eterno le damos la alabanza le damos la adoración en esta hora Padre celestial declaramos en este momento Dios mío Padre celestial Dios amado este cuerpo libre con la palabra y que el nombre maravilloso de Jesús Nazaret Padre celestial clamamos por su esposo Dios amado en esta hora dímelo denle fuerza Señor en gran manera Padre las peticiones de tu sierva Señor sean contestadas en este momento Señor amado en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora Gloria a Dios Señor clamamos por mis hermanos que los han estado viendo Señor aquel que quizás Señor amado tiene problemas dificultades Señor en esta tarde le clamamos le pedimos de manera especial Señor y que sea usted Dios haciendo la obra en el nombre maravilloso de Jesús Nazaret Padre celestial muchas gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora Gloria a Dios en esta tarde hermanos